Cuidado con los dedos Cuidado con los dedos Arrastraditos sin servicio a la línea por favor Cuidado con los dedos Deslizaditos Deslizaditos Ahí va, ahí va Más, más Está muy en la orilla Cuidado Vaya Hoy sigue La corona no le vas a ver Vamos a buscar forma Vaya hoy sigue Ahora bueno mover este mejor de la cama Para que toque a plomo Para que toque a plomo Vaya déjole pues, movamos entonces esta la línea Y después lo movemos todos Vaya ves que hoy si se mira mejor Es que yo les dije Mi idea está bien buena Y estos no me hacían caso Ve Entonces quiere decir que te están haciendo más pelo Te están haciendo un poco más inteligente Y no bruta También con el golpe que me di en la puerta Te destripó Algo, solo si me duele Como sensible tengo esta parte Y todos por la curva hechuga Y todos por la curva hechuga Y todos por la curva hechuga Nos vamos a ir para acá Este es el que tiene que quedar amarrado Agarren el de arriba Por si se desliza Ahí puede, ellos solo pueden Cuidado mucho 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La cabeza Cuidado con la cabeza Ahí quedó ya Ahí está La capucha Ahí la andaban Otra ¿Dónde está? Ah, aquí está Ahí está Casi nada debe caer Vaya, si ve La capucha La capucha La capucha Vaya ve Vaya ve Un poquito más para afuera Un poquito más para afuera No, no, no Yo creo que es el papá de chuga Creo yo Es que está tronco Aquí está Un poquito más Y no está eso muy de lado Como muy para allá Esta parte de aquí Podemos mover el árbol de lado también Bien, está como muy para allá Esta parte No Lo de abajo Lo de la parrilla Está muy este lado Para allá Ah, es que está tapando Sí, es que está tapando todavía Cuidado, cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, lo movió ¡Vuela! 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 No lo saques muy afuera Vaya Vaya, comienza a llevar Vaya Vaya bien a cabeza Ajá Vaya, ahí sí Veía más diferente Me cae en la cabeza Mira Vaya, ahí sí Más diferente Uy, miren Ve qué bonito Ve Ahí la trajo ahorita La llorada Ya vinieron todas Ya están Es cierto Ahí vienen todos Imagínense que venimos a cocinar Aquí a la cocina chulísima La que nosotros Y preparamos Nosotros Es que está Estas puntas Para allá Para allá Para allá Un poquito más Pero no así No, es que mucho la pones De esta esquina Solo de esta esquina Ahí, ahí, ahí Ahí cabalito Ve menos Ve 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 Ahí Dejenme la cabecita Ahí está Perfecto Ajá, ahora sí Es diferente Ahí estamos Y esto no está muy afuera Sí, porque como el palo ya va para allá no se ve al centro Se mira como afuera Ah Y este no está muy afuera para adentro No, está bien así Así va la línea Ah, ok Vaya aquí lo que podemos hacer Solo con el amarre Miren, si empieza a llover Ahí se mete Se agacha ahí Y mete la cabeza ahí Sí, es cierto Buena idea Puede vigilar así Es cierto Como un farro Y si el volado se desprende O así va a quedar uno Ahí, es cierto Ya pues casi nada Va a quedar trabado ¿Usted cree que quedó un peso este volado? Ah, pues casi nada ¿Qué pesas este volado? Nada queda trabado ahí No, pero sí Ahora sí a ella se le mira talla de cocina Bueno, usted ya tiene talla de cocina Ya probamos que sí queda bien Vamos a desarmarlo porque vamos a poner algo ahí abajo No, no, no 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 Muchas gracias Nelson En este En el cocina se fueron un uñas Se fueron golpe Se fueron dedos Es cabal, dedos De todo Sí T 완� know Sí El polvo se seco le fue mal también La verdad es que sí Se quedó mirate la uña Y yo le pido cuatro dedos Sí ¿Por qué del育io lo dejó la mano? A vé чего Cier 강 es que está rellenando lo pasaron la retroplanadora pero es que pero es que lo que pasa pero también si es mejor, por seguridad o alambre de amarre no le apaga nada no, casi no no, 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 pero si, allá se ve mejor la luz se va aquí, que es donde estaba la couch yo para frijoles voy a hacerlo no, pero ya se mira mejor miren con unas carnitas para chupese a sabor yo a darle frijoles con arroz le puedo darle yo voy a poner la olla para el frijoles yo lo guarde pónganme en aquella, en la cocina pero si se mira mejor una mesita así más grande aquí viene la inspectora usted diga Gladys como ve la mesita y nosotros nos vamos a ver si, algo así para poner ahhh mire don Peña, le puedes hacer una repisa mire abajo ahhh, eso que bonioche ahhh que bonioche hagamos una línea de esos dados ahorita para que pongan ahí algunas cosas que no queden en suelo ah, si, cuando bajen las joyas o algo una mesita yo creo que a la repisa le queda chivo ahí ajá pero si se mira bonito aquí yo sé que si 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 vaya hoy sirve eh si si es cierto tenía que venir la mera mera donde tenía que cocinar ajá aquí puede hacer otro juego para hacer otras niñas también como para freír algo y el polletón que dijeron que va a salir para para cocinar ajá aquí le puede hacer una L ajá ah también como un tipo de desayunadero no sé como le dicen un seguimiento para allá ajá ajá el polletón ah el polletón ah el faltó el otro aquí arriba este preguntan ah es cierto todavía falta un poco y este es un localito va vaya si ve pero uno falta para cocinar el de arriba ya se hizo ah un polletón también no es que este es para más que todo para carne asada es que aquí como que eluce un poquito más esto que hay arriba pero también se puede cocinar si si ¿Qué creen, Chele? Aquí podemos tener uno, podemos tener un asador por allá. Ajá, también. Ajá, para que no se acumule un solo. ¿No crees que van a ir gente aquí? No, a mí me da risa. A mí me da risa porque lo he imaginado. Es cierto. Ya me estoy imaginando la idea si mi abuela viniera asando. Ya estoy. Lo hiciera la parte de esa cosa y tengo fijado la mesita que ella ha hecho. Le ha puesto cerámica y lo ha... Hiciera adelante de esa cosa el colletón, la idea que yo me he imaginado de ella. Y le hiciera una mesita como allá. Ah, ella, ella. Y es que sea la idea de mi abuela y cuando algo no le sale bien a esa señora por vida que... Dice... Ella tiene mate para pensar las cosas. Ajá, ajá. Ella sí tiene creatividad. Pero es que también así como nosotros no nos ponemos a imaginar de que puede venir gente. Imagínense que cuando vinieron los suscriptores, nosotros ya nos imaginábamos que algún día iban a venir suscriptores. Y la cantidad de suscriptores que vinieron a ver aquí. En el carro nulo. ¡Fueela! ¿A ver qué sería bonito? ¿Qué hicieron? ¡Fueela! 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 El día que vinimos con los escritores, a mí ya eran a las 4 por lo menos. Y cuando yo me fui en el carrito ya todos iban caminando para allá. Como que dicen, miren, ya no aguanto, por favor, digamos que nos vamos allá. Y de repente llevan todos para allá. Pero es que nosotros estábamos sentados porque teníamos una reunión. A la vez le dije, ya voy a venir grabar algo. No, 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 a la mexicana. Ya se lo mandó, a la mexicana. Ahí estábamos, el testigo no sabe. ¿Me lo mandó? Yo me acuerdo que a usted le dije, dátelo a la vez y el teléfono, porque yo miro en el carrito. Le dije, dáselo a la vez y para que grabe algo, cualquier cosa. Le dije yo. No, no, no me dijo. No, solo me lo llegó a dejar a mí y yo me quedé con la curiosidad. No, no me dijo, no, no me dijo, no me dijo. Ahí sí puedo decir, no, no me dijo. No, 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 porque yo le pregunté. No, estaba, espérame, estaba. Aquí está el teléfono, te le mandó, calma, ahí sí, no, sí. Espérese, uno por uno, vaya. Estaba Héctor, estaba Blanquita, estaba la Nayeli, estaba la hueva, estaba. Héctor, ¿cómo le dijo? No, yo no vi, nada más vi que ya tenía el teléfono. ¿Ya haces Héctor? Pero, pero fíjese que no, porque me lo vino. Y todavía tu respuesta fue, pero qué no. No, no, hijo, no. No, pero es que no, no me dijo nada. Mira, hasta todavía cuando él te iba a la Tres Palitas le dijiste, ¿qué grabo? Vaya, por eso, porque no, no, es que no. No, ella cuando me lo llegó a entregar, y le estoy diciendo lo más sincero, cuando me lo llegó a entregar, ella solo me lo dio y yo me quedo con la curiosidad de que si grababa ahorita o no después. ¿Y qué grabo? me dijiste. No sé, mami, todavía cuando él iba a la Tres Palitas le dije, ¿qué grabo? Te creo mexicana porque es que hay un testigo y están diciendo lo mismo prácticamente. Vale, pero espérame, 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 en el otro video.